España fina su puesta a punto para el tercer partido de la Liga de las Naciones. La selección española se enfrenta a la Gales de Bale en partido amistoso. Desde el Estadio Millennium de Cardiff, país de Gales, España. El jueves 11 de octubre a las 8.45 en la UNO. Orans patrocina esta retransmisión. En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Mi nombre Frances Bush. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Un corazón enamorado merece una segunda oportunidad. Cartas a Julieta, el sábado a las 15 en la UNO. Con el 78,8% de los votos sea Sabela. Cruzar la pasarela o estar en la cuerda floja. Creo que merece un escarmiento. ¿Grabas esta nominación? No lo sé. Creo que me merezco la nominación más que ninguno de ellos. Sí. Operación Triunfo 2018, el miércoles a las 10 y media. La leche caiku sin lactosa patrocina Operación Triunfo 2018. Cada uno de estos mapas lo ha elaborado alguien que podía ver una parte, pero no el todo. No creo en cuentos de hadas sobre los chakras, la energía y el poder de la fe. Abra su ojo. Si no crees, ahora lo harás. Doctor Strange. Muy pronto estreno en la UNO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!